Hola mis amigos suscriptores y seguidores de Wintour ABC la información que les traigo a esta hora es muy importante para todos los beneficiarios del ingreso solidario los invito a compartir la información y los que faltan por suscribirse pueden hacerlo para que les llegue estos videos o esta información que es muy muy importante Prosperidad Social ha hecho un retweet el Ministerio de Hacienda confirmó que el subsidio ingreso solidario tendrá un aumento para conocer cómo será este aumento me conecto bueno vamos a ver vamos a prestar mucha atención por favor y vamos a compartir no se olviden compartir por favor Seguimos con más noticias y mucha atención porque el gobierno nacional ampliará el tiempo del beneficio del programa ingreso solidario y el aumento del monto a los beneficiarios les contamos cuánto aumentará y para quién será este subsidio El ingreso solidario aumentará para este 2022 un 60% y será ampliado para 4 millones de hogares colombianos El programa ingreso solidario va a llegar hasta 4.1 millones de hogares frente a los 3.85.000 que hoy día tiene el programa Esta ampliación sería a partir del pago de marzo y estará vigente hasta diciembre del 2022 Estimamos que más o menos los hogares van a aumentar lo que hoy día reciben en cerca de un 60% ¿Por qué? Porque buscamos generar una mayor incidencia en pobreza En cuanto al aumento del monto será a partir de julio Los beneficiarios pasarán de recibir 160.000 pesos a 256.000 pesos en promedio La transferencia por hogar se tendrá en cuenta por el número de integrantes de cada familia y el grupo de clasificación del CISBEN Respecto a la información que ha dado el director de transferencias monetarias Edgar Picón El aumento será de 256.000 pesos promedio O sea, ya estamos hablando de la tabla de valores Recuerde que eso va a ser entre junio y julio de este año Primero, ahorita viene el giro de 24, 160.000 Para los 4.1 millones, 1.100.000 nuevos más los que hay antiguos Eso será abril y será mayo A partir de junio en adelante Que es lo que se tiene pues hablado Julio, serán los 256.000 promedio O sea, que va a ser muy similar a la tabla de valores que ustedes ya conocen Un integrante, dos integrantes, seis integrantes O sea, entre más integrantes y el grupo más bajito Pues el monto será más alto Pero quiere decir que va a aumentar un 60% promedio Ya los hogares de una persona pues va a ser más poquito Pero los hogares de tres o cuatro personas integrantes del hogar Va a ser más alto el monto Hasta yo creo que si es promedio de 256.000 Va a ser más de 400.000 pesos un promedio Y los del grupo C pues todavía no sabemos si le van a dejar los 160 O sea, cómo va a quedar 100% definida Todavía no se sabe Solamente nos dieron el dato del promedio 256.000 pesos Y también pues que este monto Ha dicho el Dr. Edgar Picón Es un 60% más de incentivo O sea, ya no van a ser 160 Sino va a ser ya más elevado Entonces, estemos atentos por favor Esto es una noticia muy importante Quiere decir que sí aumentará Sí aumentará la tabla de valores Ya sabemos y ustedes saben que me dicen Wintor Y qué pasa con el del grupo C Esperemos saber porque todavía no se ha definido O sea, se tiene que 70.000 pesos Vamos a ver si reconsideran Al menos darle 160 a los del grupo C Más adelante les estaré trayendo esa información Por el momento Sí se confirma el aumento Y lo ha dicho el director de transferencias monetarias Edgar Picón Entonces, recordándoles siempre que sí para servirles Espero que esa información les sirva No olviden regalarme like Y estar atento porque ya viene en este mes El pago 24 y el nuevo listado Cuídense mucho y que ellos lo guarden ¡Gracias! ¡Gracias!